Hoy que estás ausente Hoy que no te miro Todo es diferente Ya nada es lo mismo No hay nada más triste Que una despedida Desde que te fuiste Me cambió la vida Hoy que estás en la noche Mucho más que negra Porque tu presencia Ya no la ilumina Hoy estás tan lejos Como las estrellas Que ya no son bellas Como antes Me querías Pero me despierto Todo ha sido un sueño Pura fantasía Pero me despierto Todo ha sido un sueño Tú ya no eres mía Hoy está la noche Mucho más que negra Porque tu presencia Porque tu presencia Ya no la ilumina Hoy estás tan lejos Como las estrellas Que ya no son bellas Que ya no son bellas Como antes Como antes Me querías Pero me despierto Todo ha sido un sueño Pura fantasía Pero me despierto Todo ha sido un sueño Tú ya no eres mía Tú ya no eres mía